Hola, soy Susana Hernández, la creadora de SH Boutique, una boutique que está emplazada en el centro de Valencia, en la calle La Paz, más emblemática en Valencia de toda la vida, y disponemos de un personal shopper para las clientas, disponemos también de una compostura, de una adaptación de las prendas, de una compostura express y sobre todo de una ropa exclusiva. Nacemos desde el mundo de la creatividad y del mundo del arte, yo soy interiorista, hago arquitectura de interiores y además también, pues en este momento, de arte, soy comisaría de arte y tengo una exposición de pinturas y de esculturas, y como no, pues la moda, otra gran pasión mía que está relacionada con la creatividad. En tienda disponemos de ropa de calle, de ropa de fiesta, e igualmente en complementos de calle y complementos de fiesta. Hay tallas desde la XS hasta una talla 52. Ropa versátil, ropa cómoda, ropa natural, ropa adaptable a cualquier edad, porque tenemos una clientela también, que yo digo que no es mayor, si nos habla, y que saben muy bien lo que quieren. Como la vida está en movimiento, como no va a estar en movimiento también la moda y como no, pues la sociedad, las mujeres. Pues aquí en tienda, todas las semanas, casi dos días de diferencia, entra ropa, ropa diferente, porque es exclusiva. No tenemos muchas prendas por tallaje, sino, a lo mejor, una prenda por tallaje. SH está formado por un equipo de profesionales enamoradas y apasionadas por la moda, que viven para ello, que su gran reto es que la clienta salga feliz, son honestas, sinceras y tienen un compromiso especial. SH Boutique está ubicada en Calle La Paz, número 3. Nuestro horario es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días de la semana, de lunes a domingo, e incluso festivos. Os esperamos, mi equipo y yo, aquí en Calle La Paz, para poder disfrutar juntas de este mundo de la moda y de este nuevo momento. SH Boutique SH Boutique SH Boutique SH Boutique SH Boutique